La nota de Andrés Durán Andrés Durán del Bonanza Exacto Si la tenemos la pasamos Si la ponemos a disposición de nuestros amigos Y ahora tenemos una visita muy especial Y ahora ya entró la visita Está esperando el turno para entrar acá Que es realmente una visita muy importante Al cual respetamos y queremos mucho Adelante, hola Muy bueno Que día hoy, eh? Un día complicado Así que, bueno ¿El barco estuvo rápido? Mira, la primera La primera La primera La tuvimos bien Teníamos el barco trimado para Para ese bien Lo aproximadamente Después Empezó a A humentar Y bueno Ya para el segundo Se complicó un poquito Nos tuvimos En todo el globo Y bueno Tratamos de llevarla Con Con Lo mejor posible Le contamos a todos los oyentes Lo tenemos a Andrés Es el timonel Del velero Bonanza Que es el barco de la armada Uruguaya Vamos a contar un poco a la gente La historia de ese barco Porque tiene una historia Interesante ¿Ese barco fue? Es un barco De origen inglés Construido en 1984 A nuestra armada Llegó en 1997 Y el primer Circuito que corrimos Fue en 1998 O sea que 1998 Quiere decir que hace 20 años Juntos Cuando Cuando vino el barco Bueno yo era Cadete Y Nos mataron por acá Y o sea que Desde el 98 Hasta ahora El barco Ha tratado De estar siempre presente Y ya hoy cumplimos 20 años 20 años Con el barco presente Un grupito De chicos muy jóvenes Arriba del barco Sí La mayoría Son oficiales De la armada Nosotros Utilizamos el barco Para Enseñar vela A los cadetes De la escuela De Escuela Naval Y actualmente Las tripulaciones Son oficiales Voluntarias Y hay personal También Suboficiales ¿Cuántas Tripulaciones Tienes al barco? Actualmente Tengo 13 Trece De los cuales Tengo 9 oficiales Tengo 3 Tripulaciones Suboficiales Y tengo Una niña De otro Uruguayo Que es Que es la más joven Que es la más joven Que es de Optimis Que es una Timonel de Optimis Timonel de Teo Y es hija De Por lo que Es hija De un compañero mío De uno de los oficiales Que está en el barco Y ella quiere ir a la escuela Etcétera Y bueno La incorporamos Al equipo Bien El barco ¿Qué es la hora tiene? El barco Tiene 50 pies Es un diseño De Frears Del año De 2004 Bien Bueno ¿En qué categoría Está corriendo? ¿En Or o en IRC? Hoy estamos corriendo En Or Club Que es Bueno Lo que determinamos Que nos Se sentían más favorecidos Se sentían más favorecidos Antiguamente corrimos En IRC Pero bueno El barco ha ido Pasando por todas las fórmulas Hoy estamos En Or Club Está bien ¿Vos hace cuánto Que estás timoneando el barco? Yo estoy en el barco Actualmente hace 3 años Hace 3 años Está bien ¿Qué? ¿Cuáles son las anécdotas Más lindas que tenés del barco? Y del barco Hoy por hoy O sea Estamos hablando De 20 años De navegar en él Por supuesto Los cruces Han sido Siempre Los que juntan Más historias Porque Son los más duros Como este Como el último Sí Que en un momento Vos En la previa De la regata Sí, sí, sí Charlando acá Con Andrés Nos contaba que El pronóstico Venía muy reservado Venía muy feo Mucho Y toda la gente Dice Uh, qué lástima Y yo Y de repente Andrés Dijo Esto es lo que me gusta Y bueno Se te cumplió Sí, por suerte Porque el barco nuestro Es un barco Relativamente viejo Es un barco pesado Por supuesto Que pesa unos 3.000 4.000 kilos más Que lo que pesa Un barco de la Lora Actualmente Y eso necesita El viento Bien Te hago una consulta Que hoy estaba en la regata Cuando estaba sacando fotos Veía El barco Un 50 pies Y de repente Entraba En una boya Con un 28 Un 30 pies Y ¿Cuáles son los cuidados Que tenés que tener A la hora de entrar? Porque son 20 pies de más Y en una maniobra Podés pasarlo Directo al barco Anticipación Lo nuestro es anticipación Arriamos el globo Antes Nos tomamos márgenes De seguridad Para justamente Sobre todo En las salidas También En las largadas Es muy difícil Es muy difícil frenar Un barco Y bueno A veces Ustedes van a ver Que el resultado nuestro O sea Uno dice No Es un 50 pies Quizás tendría que tener Mejores resultados Pero Lo primero El barco Es un barco escuela Adiestrando Gente Gente Somos una escuela Y lo segundo Es que Priorizamos la seguridad Para no tener Que lamentar Básicamente El objetivo De correr las roles O una regata No es Obviamente Que todos queremos ganar Pero creo que Lo que vos más Tratás de valorar Es que todos los que estén Estén cómodos Que no sufran Ninguna lesión El objetivo nuestro Es adiestrar a la gente O sea Que Vayan agarrando Lo que nosotros decimos Pie marinero O sea Que se adiestra En lo que es La navegación a vela Y por supuesto Que es prima Ante todo La seguridad Del barco Y de la jeire El barco normalmente Cuando está en el año ¿Dónde hace sede? El barco actualmente Está en el bioclub uruguayo En Montevideo ¿Correcto? Está bien En algún momento Te crucé Corriste una regata Zárate ¿Puede ser? Sí Era algo Que teníamos pendiente Un día empezamos Dijimos Bueno Nos vamos a Zárate Y nos vamos a Zárate Fuimos Sí La verdad Que Pasamos muy bien Fue muy emocionante Verlo al barco Ahí correr En una regata Que es una regata Que junta Casi 150 barcos Y verlo correr Al Bonanza Fue Para los organizadores Fue un placer Tenerlos Presentes Y bueno Verlo al barco Y ver a la gente La verdad Fue muy lindo Estuvo bueno Porque tuvimos mucho apoyo De la prefectura Nueva Argentina Fuimos con el Con el Esperanza Y nos recibieron Allá en la escuela De prefectura Y la verdad Lo pasamos Lo pasamos Buenísimo Buenísimo ¿Cómo está el barco Con respecto a vela ¿Está bien o está...? No, estamos O sea Relativamente bien Tenemos Juegos de vela No de última generación Ni de ayer Pero Pero están bien En funcionamiento Y son laminados Etcétera Hoy tenemos Una espina Que no menos Pero Pero ya Lo vamos a solucionar Bien ¿Qué te iba a decir? Cuando vinieron De la regata Buenos Aires Punta del Este ¿Vinieron con toda La mayor entera? ¿Tomaron menos rizos? No, tomamos Sí Tomamos un rizo Y cuando En la noche Cuando llegó El viento Llegó a 30 nudos Estables Llegamos a tomar La segunda ¿Qué te iba a decir? ¿Quién es la persona Que está al lado tuyo Que le delegás Tu segundo mando Ante la situación Cuando te vas a dormir? Practicularmente En este cruce Vine con el Capitán Ogando Que es el Comandante De nuestro Velero Escuela El Capitán Miranda Que es como La fragata Libertad Para nosotros Sí Él Es un Presente histórico Nuestro Que siempre navegó Con nosotros Y bueno Fuimos alternando Con él El timón Y Es una persona De mucha experiencia Hizo el Uruguay natural Completo O sea Hizo la Whitbread Del 93-94 Y Para nosotros Es uno De los referentes Y Básicamente Cruce Lo hicimos Porque la realidad Que el Tener semejante Barco 50 pies Al mando Merita una responsabilidad Muy grande Y bueno Tener una persona Al lado de confianza Para tomar Inclusive Para tomar decisiones También Sí Sí Básicamente En el caso De necesitar Un consejo Lo que sea Pero Nosotros Básicamente Somos formados Por los mismos O sea que Más o menos Si hay una coincidencia En todas las medidas A tomar Buenísimo Tuviste Un tripulante Creo que Tuviste Uno de los Volgos Estuvo Uno de los Tripulantes Si bien Había otros Volgos Con tripulantes Más jóvenes Pero tuviste Una Una chica De 13 años Que participó Era su primera Regata Cruce largo ¿Correcto? Sí ¿Cómo Lo palpitó Ella? Bien Perfecto Las últimas horas Fueron las más duras Porque Nosotros Para evitar La calma De Piliápolis Básicamente Nos fuimos Un poquito afuera Y había más olas Y bueno Ya estábamos Un poco cansados Pero bueno Se fue sobrellevando Con las horas Se fue Todos los Los tripulantes Están durmiendo En el barco O Todos Dormen en el barco ¿Eh? Dormen en el barco ¿Les dieron bien de comer? ¿Están Están ¿Están Nutriditos? Tratamos Están Tratamos Está bien Bueno Andrés Se agradece la nota Bueno Mañana La regata Bueno La vuelta Es un paseo Así que Espero que los chicos Puedan disfrutar De esa regata Y bueno Te agradecemos mucho La nota Y esperemos Que en las próximas regatas Nos sigamos viendo Está bien Muchas gracias Jorge